Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy tengo el honor de conducir el Encuentro Nacional por el Desarrollo ENADE 2018, cuyo título este año es Aquí estamos viviendo, aquí estamos vivienda, casas, barrios y desarrollo. Agradecemos en primer lugar a todas las empresas que han confiado en el ENADE este año, siendo nuestros grandes patrocinadores y aliados mediáticos. Quiero pedirles por favor que se pongan de pie para recibir en estos momentos al señor presidente de la República en funciones, doctor Jafet Cabrera Franco, quien hace su ingreso acompañado del señor Juan Carlos Pais, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa. Le damos la bienvenida. Les voy a solicitar que nos mantengamos de pie en este momento, porque hará su entrada nuestro pabellón nacional, portado por el suboficial Rafael Antonio Salguero Quintanilla y el caballero bombero Josué Guzmán Tello, quienes representan al Cuerpo de Bomberos Municipales y al Mayor Joel Maldonado Tsoy y galonista Alberto Flores Jiménez, quienes representan al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Gracias por su entrega y vocación de servicio durante la última tragedia nacional del Volcán de Fuego. Los recibimos. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos listos para empezar esta nueva edición de ENADE. Muy buenas tardes nuevamente. Señor presidente de la República en funciones, doctor Yafet Cabrera Franco. Señor presidente del Congreso de la República, licenciado Álvaro Arzú Escobar. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, licenciado José Antonio Pineda Barrales. Señora presidenta de la Corte de Constitucionalidad, licenciada Dina Josefina Ochoa. Señora fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras. Estimados diputados del Congreso de la República, ministros, secretarios, distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático y organizaciones internacionales representantes de los medios de comunicación y la sociedad civil, amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos. En nombre de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, queremos brindarle la más cordial bienvenida a la 15ª edición del Encuentro Nacional por el Desarrollo ENADE 2018. Asimismo, también le damos una calurosa bienvenida a quienes nos sintonizan a través de Facebook Live. Están siguiendo miles de personas, no solamente en Guatemala, en el resto de nuestro continente, esta transmisión de ENADE 2018. Les recuerdo que pueden seguir todo lo que ocurre el día de hoy en ENADE utilizando el hashtag ENADE 2018, así como también el hashtag Vivienda GT. Quiero contarles que estaremos tuiteando en vivo y nos gustaría conocer todas sus opiniones, todos aquellos comentarios que quieran compartir. Obviamente serán muy bien recibidos por la organización. Muchísimas gracias por su participación. Estamos listos ahora sí para arrancar. Bienvenidos a ENADE 2018. El tema de vivienda en Guatemala ha sido abordado desde diferentes perspectivas. A mediados del siglo XX, se distinguían dos áreas importantes, la urbana y la rural. Las migraciones de lo rural a lo urbano obligaron a buscar soluciones para ofrecer alternativas de vivienda. Hasta 1950, la producción de vivienda en Guatemala fue principalmente en el área rural y autoconstruida. A partir de mediados del siglo XX, comienza la migración de campo a ciudad y comienza a necesitarse más la producción de vivienda en centros urbanos, principalmente en la ciudad capital. Fue así como en las décadas de los 40, 50 y 60, se formaron instituciones para que cumplieran con ese objetivo. Ya para 1976, la ciudad de Guatemala había tenido un crecimiento urbano importante, un proceso de urbanización entre 1950 y 1964 bastante acelerado. Y en consecuencia, empezaron los primeros proyectos de construcción privada por medio de empresas. El crecimiento poblacional y la expansión de la ciudad eran inminentes. El terremoto de 1976 dejó en evidencia las carencias y necesidades en el tema. Surgieron nuevas áreas poblacionales que, junto con las existentes, integraron la ciudad. Asentamientos urbanos, proyectos habitacionales en ciudades dormitorio. Con el incremento poblacional, las ciudades crecieron rápidamente sin mayor planificación y se agudizaron otras necesidades como la construcción de más vías de acceso, la cobertura de servicios básicos, las mejoras en el tema de seguridad, oportunidades de empleo, la construcción de tejido social desde los barrios. En el marco de la firma de los Acuerdos de Paz, se observaron cambios importantes, como la construcción de viviendas en los alrededores de la ciudad y otras zonas del país. El déficit de vivienda ahorita está más o menos en 1.600.000, en un 80% cualitativo y un 20% cuantitativo. Es importante poder reducir ambos déficits. Si tomamos que anualmente se forman 80.000 nuevos hogares, necesitamos por lo menos hacer una generación de vivienda de más de ese monto. Los años han transcurrido y las ciudades continúan creciendo sin un marco jurídico e institucional acorde a las necesidades de la población en materia de planificación urbana y vivienda. Para lograr reducir el déficit de vivienda, es necesario abordar el tema considerando seis componentes claves. La salud, la educación y la vivienda son un derecho. Pero a diferencia de la salud y la educación, que son servicios que todo el mundo espera que el Estado provea, el Estado no tiene la capacidad de proveer vivienda para todos los ciudadanos. Lo que debe hacer es proveer políticas de ahorro y de acceso a financiamiento para un enorme número de familias económicamente activas que tienen la capacidad de solucionarse sus necesidades habitacionales ellos solos. Debemos trabajar juntos y unificar esfuerzos que contribuyan a la construcción de un mejor país que garantice calidad de vida para sus habitantes. Invertir en vivienda es generar desarrollo. Es el lugar donde convivimos, donde formamos nuestras familias, donde crecemos y trabajamos. Vivienda es mucho más que construir casas. Vivienda es hacer barrios, es hacer estilos de vida, es hacer un futuro mejor. Es construir con inteligencia colectiva esas ciudades que necesitamos para mañana. El desarrollo empieza aquí, aquí estamos viviendo, aquí estamos vivienda. En ADE 2018 Y ahora sí, aquí estamos viviendo, aquí estamos vivienda. Para dar inicio oficial a este magno evento, uno de los más importantes en el calendario guatemalteco y centroamericano, quiero invitarlos a ponerse de pie y que juntos entonemos las estrofas del himno nacional, interpretado en esta oportunidad por el coro Voces de Luz y Expresión del Silencio del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordomudos de Guatemala. Saludo uno. Guatemala Guatemala ¡Feliz que tus alas no profane jamás el verdugo! Y hay esclavos que laman el yugo y tiranos que escupan tu paz. Si mañana tu suelo sagrado, la amenaza y pasión extranjera, vibra al viento tu hermosa bandera, al vencer o a morir llamará. Libra el viento tu hermosa bandera, al vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, no crees muerto que esclavo será. De tus viejas y duras cadenas, tú forjaste con mano y la punta, el alado que el suelo frecunda y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día encendidos en paz y ardimiento y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Que de un patria de enérgico acento de un vida al ideal redentor. Solo enseña pedazos de cielo, que comprendan una broma es la cura. Y a la que, que goce el arrucura, tus colores pretendan manchar. Nuestros hijos valientes y antiguos que veneran la Pascua y Mesea Nunca esquiva la ruda pelea si defiende su tierra y su hogar Nunca esquiva la ruda pelea si defiende su tierra y su hogar Es tan solo el honor, salva y vea que el altar de la patria su altar Recostada en el alta soberbio, de los mares al ruido sonoro Tanto el ala de grata y de oro, dando un beso el bello quetzal La veñana que vive en tu escudo, para Dios que protege tu suelo Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila gran Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila gran Que sus alas levante hasta el cielo, Guatemala es tu nombre inmortal Queremos agradecer a nuestros hermanos bomberos Muchísimas gracias por acompañarnos, por portar el pabellón nacional Héroes que realmente han destacado en la última tragedia del país Que representan a un grupo de voluntades Que hicieron todo lo posible y mucho más Por ayudar a la gente que más lo necesitaba Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde Guatemaltecos de corazón que arriesgaron su vida Por la vida de otros Muchas gracias por acompañarnos Y despedimos y agradecemos la participación del coro Voces de Luz y Expresión del Silencio Del Benemérito Comité Prosiegos y Sordomudos de Guatemala El coro está conformado por niños y jóvenes con discapacidad visual Estudiantes de la Escuela Santa Lucía Este coro es dirigido por el profesor y director Francisco Morales Y con discapacidad auditiva Estudiantes del Centro de Educación Continuada Para Adolescentes con Discapacidad Secada Y del Centro de Comunicación Total para Niños Sordos Doctor Carlos Castellanos Molina Dirigidos por Emanuel Palacios Del Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala Muchas gracias por acompañarnos Y por interpretar de esta manera El himno nacional de Guatemala El Encuentro Nacional por el Desarrollo Selecciona cuidadosamente un tema cada año El cual es parte de una secuencia estratégica Que busca aportar positivamente A la conversación sobre el desarrollo nacional Esta edición del ENADE es titulada Aquí estamos viviendo Aquí estamos vivienda Casas, barrios y desarrollo Como primer punto de la agenda oficial Para esta tarde Quiero invitar al señor Presidente de la República en funciones Doctor Jafet Cabrera Franco Para dirigir las palabras de bienvenida Bienvenido señor Presidente de la República en funciones Con mucho gusto vamos a escuchar sus palabras Muy buenas tardes a todas y todos Hago mío el vocativo expresado al inicio de esta actividad Y les quiero expresar Que para mí es un honor Acompañarles en este encuentro nacional Por el desarrollo ENADE 2018 Con el tema Aquí estamos viviendo Casas, barrios y desarrollo El tema de este conclave Indudablemente es muy importante Así como determinar una hoja de ruta Que permita lograr objetivos Para mitigar El déficit habitacional En lo que compete a nuestro gobierno Les puedo decir Que hemos sido facilitadores de procesos Y hemos avanzado en el fortalecimiento Del Consejo Nacional para la Vivienda Conavia Consejo constituido Por diferentes sectores como lo son El sector empresarial El académico Desarrolladores de vivienda Colegios profesionales La sociedad civil Y entes institucionales Públicos, autónomos Y semi-autónomos El propósito de CONAVI Ha sido fortalecer Positivamente Al ente rector Que es el viceministerio De vivienda Para que pueda atender Institucionalmente Proporcionándole Las herramientas necesarias Para atender Los programas de vivienda De interés social Con sustentabilidad No olvidemos Que el sector vivienda Se ha convertido En un problema Que no se ha abordado Con una planificación Congruente A las necesidades De nuestra población Para poder con ello Contribuir a disminuir El déficit Cualitativo Y cuantitativo Existente En nuestras Comunidades Como objetivo primario Se estableció Que la Vicepresidencia De la República Se constituya En un articulador Que permita Con participación De los representantes Miembros Reconstruir Y fortalecer La institucionalidad Del CONAVI De modo que pueda Servir Como un enlace Asesor Ante el Viceministerio De vivienda Además Se conformó Una mesa Intersectorial Para hacer Propuestas E iniciativas Que contribuyan Al desarrollo Del sector Vivienda Que de acuerdo Con el decreto 9 de 2012 Artículo 8 Implica El ordenamiento Territorial En materia De vivienda Urbanización Equipamiento Y servicios Complementarios En el cual Las municipalidades Del país Juegan Un papel Preponderante Para poder Lograr Las metas Y objetivos Que se planteen En las propuestas Que deriven De este encuentro Es también Importante Mencionar Que CONAVI Ha tenido Participación En la formulación De los módulos Urbanos De vivienda Vertical MUVIS Y su respectiva Aprobación También Se dio Seguimiento A la iniciativa De ley De lesin Habitacional Que está En proceso En la aprobación En el Congreso De la República Asimismo Organizó La mesa técnica Para abordar La problemática De las familias Que residen En la parte inferior Del puente Belice El cual Está en proceso De reconstrucción Es trascendental Resaltar Que estos Proyectos Habitacionales Deben contemplar Lo relativo A los preceptos Establecidos En la política De conservación Del medio ambiente A la vez Dejo constancia Que por Intermediación De la vicepresidencia Se firmó Un convenio De cooperación Entre el Ministerio De Ambiente Y recursos Naturales Con la Asociación Centroamericana Para la Vivienda Cuya finalidad Es dar trato Preferencial A los MUBIES Debido a que Están dirigidos A grupos Familiares De escasos Recursos Conavi Ha tenido Otros logros Importantes Que sería largo Enumerar Todos Con la finalidad De intervenir De manera concreta En soluciones A las carencias Habitacionales A lo expuesto Hoy Se adhiere La participación Directa Del sector Privado Con actividades Como esta En donde Se abordará La problemática En busca De alternativas Factibles Y sostenibles Conforme La demanda De la economía De mercado Impulsando El desarrollo Nacional A la par De las acciones Que promueve El gobierno De la república Esta administración Firmó un convenio De cooperación Trinacional Alemania México Guatemala Y en forma Conjunta Con Conavi Se está En la construcción De una política Pública Que atienda Al sector Vivienda Y la definición De 20 estrategias De programas Que puedan Contribuir A disminuir Los altos Déficit De vivienda Felicito A los directivos De Fundesa Y a los Conferenciantes Por su empeño En tomar esta Iniciativa Que espero Rinda frutos A corto plazo E insto A todos Los guatemaltecos A que nos Unamos Y que hoy Cambiemos Nuestra forma De actuar Solo así Lograremos Una sociedad Más justa Y con alternativas De desarrollo Hacia el futuro El país Así lo requiere Sean todos Ustedes Guatemaltecos Y nuestros Visitantes Bienvenidos A este encuentro Que indudablemente Nos va a dejar Réditos Para que Guatemala Siga Hacia una ruta De mejorar Las condiciones De toda nuestra sociedad Con una sociedad Incluyente Que Dios les bendiga Y feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!